¿Qué es el hospital de la enfermera Isabel Zendal? ¿Qué es el hospital de la enfermera Isabel Zendal? Sí es verdad que nuestro recorrido ha sido muy corto porque solamente son los últimos seis meses y esta pandemia lleva ya más de un año con nosotros, pero sí era momento ya de recoger todas esas experiencias, todos esos conocimientos y compararlos con otros sitios donde se han tenido que manejar en la misma situación que nosotros. Uno de los aspectos que se van a tratar es el reto de los antivirales. ¿Consideras que precisamente los antivirales es la estacada final que puede recibir el COVID-19 junto con las vacunas? Hombre, de las vacunas es algo absolutamente claro que ya lo estamos viendo porque no llevamos vacunados a un porcentaje muy alto de la población, pero sí hemos visto que las consecuencias de la vacunación de las personas que ya han recibido sus vacunas es extraordinario para el sistema porque estamos recibiendo menos pacientes. Es así. El tratado evidentemente tenía su porqué pero sí es verdad que todavía tenemos que compararlos con otras series y tenemos que seguir trabajando porque estoy seguro que el tiempo al final, como en medicina pasa siempre, nos enseñará muchísimo más que el estudio diario. No, sino que ver la evolución de estos pacientes y ver los tratamientos que han tenido nos van a decir definitivamente cuál es el tratamiento que debemos de aplicar a estos pacientes. Fernando, una de las principales características del CENDAL es que cuenta con una unidad de rehabilitación integral post-COVID. ¿Cuáles son las principales secuelas que detectáis en los pacientes que más han sufrido el coronavirus? Bueno, pues esa es otra de las cosas que nos hemos dado cuenta al tener un hospital manográfico y al tener un número elevado de pacientes y lógicamente cubrir todas las posibilidades o todos los recursos que tiene el sistema para atender a estos pacientes, que aquellos que salían de los pacientes que habían estado mucho tiempo intubados pues salían con unas secuelas pulmonares en este caso porque lógicamente es donde más se está afectando este virus a los pacientes pues que requerían una rehabilitación antes de darles el ALTAN y en vez de derivarles a recibir ese tratamiento en otro sitio decidimos crear una unidad que es la unidad que lleva ya funcionando tiempo y el que le estamos dando soporte a ese tipo de secuelas, de alteraciones. Sí es verdad que estos pacientes por la pandemia, por la situación están sufriendo muchas secuelas, desde secuelas psicológicas, secuelas físicas, neurológicas, musculosqueléticas, bueno pues cada una evidentemente requiere un tratamiento individual, pero sí lo tuvimos que hacer porque ya digo para dar el ALTAN a estos pacientes tenían que avanzar en una serie de alteraciones que no venían con el paciente cuando ingresaba pero sí que nos dábamos cuenta que en el transcurso del tratamiento pues aparecían y teníamos que darle lógicamente respuesta.